Hay que buscar para encontrar, hay que encontrar para seguir y no importa donde fuiste, donde es una de las mejores voces de América. Tras más de 50 años en los escenarios, Jairo sigue sólido y vigente porque sus canciones ya son emblemáticas e inmortales. Es tan bueno que ha cantado de todo y con muchos. Su vida no tiene secretos porque como ser humano, esposo, padre y artista es espectacular. Jairo se llama Mario González Pierotti, es argentino, desde niño cantaba pero escondido en su cuarto, pero esa voz tenía que escucharla todo el mundo. Yo te prometo que si alguna vez renuevo mis votos, esa canción va a estar en mi boda. ¿Amigos míos? Sí. Ah, bueno. Ojalá que lo hagas. Invítame ese día. Ah, yo encantado. Te lo puedo cantar en vivo. Ah, yo encantado. Mucho mejor todavía. Por dicha, ¿no te cansás de venir a Costa Rica, Jairo? No, me encanta venir a Costa Rica. Costa Rica es muy importante para mí. ¿Sí? ¿Por qué? Es un país que ha tenido una continuidad, digamos, en el seguimiento que ha hecho de mi repertorio, de mi carrera, digamos, ¿no? Así a través de las canciones. Y son canciones que se han quedado instaladas, digamos, así un poco en la memoria de mucha gente. Lo que me permite de vez en cuando venir a Costa Rica y me encanta, me encanta. Mira, me dicen que voy a venir a Costa Rica y ya me pongo contento. Qué dicha, Jairo. Y nosotros, cada vez que sale esa oportunidad, también nos ponemos muy contentos de poder volver a escucharte una vez y otra vez, porque te disfrutamos mucho. Reconocemos mucho tu talento. Permíteme compartir unos datos adicionales que tenemos. Bueno. En Monje, nos adelantamos. Monje te presentó la bio. Jairo, te invito entonces a que nos volteemos a la pantalla y busquemos de vos sobre tu vida. ¿Cómo no? ¿Ya este ejercicio lo has hecho algunas veces? Muy rara vez. Ajá. Hay dos cosas que no me gustan. No me gusta mucho mirarme en las redes o donde sea. Tampoco me gusta mucho escucharme. ¿En serio? O sea, lo peor que puedes hacer es si me invitas a tu casa y poner una canción mía. Pero, de vez en cuando sí, de vez en cuando, pero con algo específico, es decir, con un estilo de canción, por ejemplo. Ajá. Con un estilo, busco canciones que he cantado alguna vez, en tantos años de trayectoria se va acumulando un repertorio muy amplio y hay cabida para muchos estilos, para muchas formas, ¿no? De canción. Y a veces junto a algunas canciones que tengan el mismo estilo y las escucho para ver qué diferencia hay en la interpretación, sobre todo porque generalmente se trata de canciones que han sido grabadas o interpretadas en distintas épocas. Ya conmigo tenés que hablar de décadas y de épocas. Pero qué rico cuando la vida se puede ver así, resumida también. Sí, también, sí. También, sí, sí, sí. ¿Cuál de estas fotos es significativa? El paso del tiempo, ¿no? El paso, el inexorable. Claro. Sí. ¿Cuál de estas fotos es significativa para vos, Jairo, en este momento? Muchas, sí, muchas. Muchas tienen diferente significado y, por supuesto, un nivel de importancia distinto también, ¿no? Bueno, algunas hablan de una persona normal, de lo cotidiano. Bueno, estás con tu esposa. Algunas hablan de amor, otras, bueno, estoy con mi esposa con la que tuve casi 50 años y no llegamos a cumplir los 50 años de casado porque estuvimos ahí muy cerquita. Ella falleció hace unos años y fue la madre de mis cuatro hijos y que es Teresa Española, Teresa Sainz de los Terreros, gran mujer, gran madre, gran compañera, extraordinaria, ¿no? Luego, otra mujer que viene a abrazar a mí, esa es pareja actual, ¿no? La pareja actual, sí. Y que es Laura Monfante, que ha venido y me ha acompañado a Costa Rica. Viene a Costa Rica, sí. Es la primera vez que viene. Es la primera vez que viene. Está encantado de cómo son los costarricenses, cómo son los ticos. Ah, qué dicho, Laura. Porque, claro, ustedes no se dan cuenta porque están todos, lo cotidiano para ustedes es eso, pero en Costa Rica hay un modo, una manera de trato tan cordial y tan amable y tan educado. Es un placer venir acá también por eso, además de venir a cantar, ¿no? Pero hubo mucho tiempo, al principio, cuando empecé la carrera, que las canciones se conocían mucho en Costa Rica, pero yo casi no venía a América en general. Es decir, venía muy poco. Iba a la Argentina porque era mi país, pero vivía en España. Y después empecé a vivir en Francia, ya en Francia es como que te absorbe. Y es muy difícil porque es un mercado, como se dice, entre comillas, ¿no? Muy imponente y te impone justamente una disciplina de trabajo que te ata mucho al lugar. Y como es un idioma distinto, también eso te condiciona, ¿no? Claro. Por eso he hecho yo una carrera prácticamente al revés, porque generalmente suelen ser los españoles, cantantes españoles, yo venía de España porque el primer disco lo grabé en España, suelen venir y suelen venir a América Latina como alternativa, ¿no? De su expansión, digamos, como artistas. Y yo hice al revés, yo pasé de España, crucé los Pirineos y me fui a Francia. Sí. ¿Hay alguna otra fotografía que te llame la atención, que te evoque todo este recuerdo y recorrido de vida? Bueno, sí, por supuesto. Liberté, que está ahí, es la etapa del disco, la portada del disco. Este a la izquierda. Fue mi primer disco en Francia. Ajá. Se llama Liberté y se llama Liberté porque le puse música a un poema de Paul Elouard, que es muy querido por los franceses, un poema que durante la ocupación nazi en Francia se cantaba en el Maquis, en la montaña, entre la gente de la resistencia, digamos, ¿no? Y yo con atrevimiento, la verdad es que fue un atrevimiento de mi parte, le puse una música y le aceptaron muy bien, a tal punto que fue el título del primer disco grande, ¿no? Jairo, yo quería comenzar esta entrevista presentándote esta interpretación del Ave María, porque para mí es tan... tan... tan demostrativa de tus capacidades. ¿Dónde fue eso? Esto fue en Córdoba. ¿En Córdoba? En el Teatro Libertador, Canal San Martín, en el Teatro Libertador decimos, y era el final de un espectáculo muy grande que hicimos ahí, que también era un recorrido por todo el repertorio, yo soy cordobés, claro, siendo del norte de Córdoba, es ahí donde puedo, digamos así, presumir de localía, ¿no? Y bueno, canté el Ave María al final, que prácticamente la canto siempre los espectáculos al final, ¿no? Es un tema que grabé en el año 78, en 1978, en Francia, y nunca esperé que tuviera la trascendencia que tuvo, y lo importante que fue para mi carrera, porque, bueno, en todas partes donde voy me piden cantar el Ave María, y a mí me encanta porque es una melodía de esas que se quedan flotando en el espacio, viste, en el Schubert, preciosa, muy bonita para cantar, y además el tema, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es precioso. ¿Vos te llegas a sentir en el escenario como en el hogar, ya? Es muy difícil porque, viste cuando dices, sí, me siento como en mi casa, ¿no? No, el escenario es un lugar muy especial, siempre es especial. Es especial incluso cuando estás en el mismo escenario dos o tres días seguidos. No son nunca iguales los días, es decir, no pasan las mismas cosas, las sensaciones son diferentes entonces, ¿no? El escenario es un lugar extraordinario, diría mágico, porque transmite, justamente tiene esa particularidad de trasladarte, digamos, de manera diferente a través de canciones que son las mismas, pero que llegan a ser distintas porque el público cambia ya de día a día, y a lo mejor el público está predispuesto, el público que va un día a escuchar todo lo cual canción, y lo de las canciones, la relación que tiene el público con las canciones, son hechos individuales, ¿no? Es decir, algunas trascienden en la vida de la gente por una cosa puntual, por un hecho puntual, una circunstancia particular, y en ese momento hay una comunión, digamos, muy grande que se produce entre el artista y el que está sentado en la platea escuchando, es ahí cuando se produce el momento de emoción, que es un momento de ida y vuelta, además, ¿no? Es decir, se puede producir en el escenario hacia el público y al revés también, ¿no? Pero ya en contrasteamos un punto de comodidad, ya lo conoces. Sí, el lugar es un espacio conocido para mí, me costaba mucho al principio, la verdad, me costaba mucho porque yo soy muy tímido y salir al escenario me ayuda el hecho de tener luces frontales, entonces eso impide ver el resto, ves un espacio oscuro delante tuyo, de que de repente sale un sonido de aplausos muy grande o gente que te dice algo y demás, ¿no? Y entonces cuando buscas un poco de tranquilidad, de respiro y demás, cuando hay luces en el escenario, buscas los lugares de sombras, ¿no? Y ahí es como que sueltos un poco y vuelves a salir con energía de nuevo al escenario, ¿no? ¿Y se te ha hecho adicción el escenario? Yo diría que no, pero los hechos cada vez que pasa un tiempo prolongado, por la razón que sea, que no he cantado porque estaba grabando algún disco, por cualquier circunstancia, me he dado cuenta cuando volví a cantar en un escenario, que sí que lo había extrañado mucho, que sí que me gustaba mucho y que es algo placentero para un artista. Yo creo que no consigo la carrera de un cantante sin cantar en vivo. ¿Por qué crees que te tocó vivir esta vida, Jairo? Ay, no lo sé, pero aquí se le haya ocurrido, qué buena idea. ¿La has pasado bien? Sí, muy bien, sí, muy bien. Ha sido una vida muy feliz, me ha permitido justamente conocer mucho, hablar con gente muy interesante. ¿Cómo crees que se forjó? ¿Vos crees que, ahora que decís, a quien se le haya ocurrido, tu carrera ha sido obra de la casualidad, ha sido una decisión, fue algo natural que surgió? ¿Cómo te la explicas vos a estas alturas de tu vida? Yo creo que hubo un poco de decisión de mi parte de hacerlo y de un amor muy precoz por el canto, digamos. Porque a mí me eligieron para cantar en un acto de una escuela primaria, o sea, era muy chiquito, debía tener siete años o una cosa así. Y desde entonces no dejé de cantar nunca. Es decir, por supuesto, pasé por todos los estamentos cantando en una escuela de niños, después un poco más grande, después un semi-profesionalismo, hasta llegar a ser profesional cuando tenía 20 años, ¿no? Por cierto, ahora que estábamos preparando para este programa, me encontré uno de esos primeros videos que están en la Internet. Y vamos a verlo. Y ahí estabas viviendo en Argentina, ¿ya? No, esto era en Argentina. Perdón, ¿en Buenos Aires? En Córdoba. ¿Esto es Córdoba? Esto es en el Parque Sarmiento de Córdoba. ¿Y ya te había salido...? Es una filmación en 16 milímetros que hizo alguien que tenía una compañía de esto, de cine, de 16 milímetros, y se le ocurrió filmarme una canción porque yo cantaba ahí en un programa de televisión de Córdoba. Pero era muy chiquito, ahí debía tener 15 años o una cosa así, ¿no? Y ahí no te había surgido la oportunidad de irte ya a vivir a Buenos Aires. No, ya estaba. Ya estabas. Esto está grabado ya en Buenos Aires, la música, ¿no? Ah, ok. Era un disco. Ok. Fue mi primer disco. La primera vez que entré en un estudio de grabación fue grabar esto, pero mirá que ahí estaba todo suelto. La nueva ola era, ¿no? Y ese marito, ¿cuán soñador y ambicioso era? No era muy ambicioso. Yo creo que las cosas fueron dándose de manera... No diría por azar, porque... Pero sí, una cosa atraía a la otra. Tenía, no sé, como una especie de horizonte, ¿viste? Que dice que... Decía Eduardo Galeano que el horizonte siempre está ahí. Y cuando uno da un paso hacia adelante, el horizonte retrocede también. Ese paso está siempre a la misma distancia. Pero lo importante es dar el paso y dar los pasos. Yo daba los pasos, lo hacía de una manera inconsciente, porque estaba haciendo algo que me gusta y me gustaba. Así que no era un esfuerzo para mí, pero las cosas iban llegando de manera natural, se producían de manera natural. De cantar ahí, pasé a un programa de televisión de Buenos Aires, de Buenos Aires, pasé a España y después... Todo de manera natural. Es decir, y en cada lugar había... Mirá, el nuevo ídolo juvenil, mirá lo que era. Todo chiquito, imagínate. Ahí mirá todo con Mocking y todo. Qué bárbaro. Ahí ya cuando... En esa época, yo era de Cruz del Eje, el lugar donde yo nací, es una ciudad pequeña. ¿Te das cuenta que cuando un artista sale, surge en una ciudad pequeña y logra algo, en este caso nadie de Cruz del Eje había logrado todavía, hacer pie en Buenos Aires. O sea, llegar y tener cierta repercusión en Buenos Aires. Y me di cuenta, que pasaba un tiempo, en realidad, ¿por qué se producía eso? Te esperaban cuando volvías en la carretera, te hacían homenajes, te entregaban diplomas, premios y cosas. Y yo era un niño, no entendía muy bien todavía por qué, lo entendí varios años, como dije después. Es porque yo creo que en ese momento vos representás un poco a todos los que están ahí. Es lo que todos hubieran querido hacer en un momento dado de su vida. Y eso sucede cuando uno surge en un lugar que no es demasiado expandido, demasiado grande. Y representás a mucha gente, no sos vos solo, sino sos todos ellos, ¿no? Puedo entender tu orgullo, ¿verdad? Porque yo también soy de zona rural y a mí me encanta siempre decir que soy de Guanacaste, que soy de Liberia. Y yo siento que de mi provincia siempre he tenido un gran cariño, de todas las ciudades de la provincia, porque ellos sienten que su Guanacaste está representado. Y te puedo entender muy bien. Es un poco lo que me pasó a nivel provincial en Córdoba, ¿verdad? En todos los pueblos de Córdoba, ciudades de Córdoba, tengo una respuesta muy parecida siempre, de parte del público. Mucho afecto. Pero me pasó también a nivel país, viviendo afuera. Claro. Así que para los argentinos, era un argentino que tenía éxito afuera, era en el extranjero, era tener reconocimiento en otros países. Y yo creo que eso despertaba también cierto orgullo, digamos, por eso. Porque no sucede muy a menudo, por lo menos no sucede en aquel momento. Horacio Ferrer, el poeta uruguayo, escribió La milonga del trovador, que es una canción que él con Piazola me dedicaron a mí. O sea, que la canción habla de mí. Imagínate que halago. ¿No sabía eso? En esos 20 minutos, escribió frases como esa, María Elena. La eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo. Imagínate. Presentamos Pato Discos Activos. El futuro de la limpieza del sanitario es que previene el zarro y combate los olores con su escudo antiolores, brindando una cobertura de 360 grados. Manténé tu inodoro limpio y fresco como nunca con Pato Discos Activos. Ya regresamos con más de El Buscador en Red. Nuevas boquitas Cheddar Bites son minigalletas con un irresistible sabor a queso cheddar. Sabor único para snaquear todo el día. Son inexplicables. Probalas ya. Jairo, ¿y vos sentís que de ese marito, qué es lo que más guardas vos hoy? Creo que el entusiasmo seguramente, ¿no? Porque sí hacía las cosas con mucho entusiasmo. Era, por supuesto, muy poca experiencia. Ya entrar a un estudio de grabación era casi un milagro. Cuando se graba un disco, cuando se grababa un disco en aquella época, la emoción empezaba por cuando entrabas al estudio y veías a los músicos que estaban dispuestos a tocar lo que habías compuesto. La segunda parte, la segunda emoción, digamos, que sucedía esa, era cuando escuchabas la grabación terminada. Y la tercera y definitiva, no, tercera, cuatro emociones. La tercera, cuando te entregaban el disco. Con la tapa y todo. Y la cuarta y definitiva, cuando lo escuchabas por primera vez en la radio, ponías todas las radios a ver cuál. A ver en cuál se lo pasaba. Ya en esa época, vos componías tus canciones. Sí, sí, con esa canción que canto en el parque. Ajá, tan jovencito. Sí, mira, se llama el laberinto. Ajá. Y sí, sí. Las dos canciones que están en ese disco. ¿Qué crees que ese marito entiende mejor hoy? Yo creo que entendería muy bien lo que me pasa. Porque yo no he cambiado demasiado. No he cambiado mi manera de ser, me refiero, ¿no? Yo voy a Cruz del Eje y es como si me hubiera ido hace una semana. O sea, no ha cambiado mucho. Tampoco mi circunstancia con respecto a los habitantes del lugar. Con el tiempo, ¿no? Pasado mucho tiempo. Recuerdo que, una anécdota así, muy breve. Cuando regresé la primera vez a la Argentina después de cantar en Europa, fui a mi casa familiar en Cruz del Eje. Y llegué un día sábado. El sábado, cuando éramos niños, íbamos a jugar al fútbol. A un campito que había ahí cerquita de mi casa. Íbamos a jugar todos los sábados. Lloviera, tronara, girasol, íbamos al fútbol. Entonces, habían pasado muchos años de eso. Y yo había ido a Europa, habían pasado varios años. Y cuando llegué a mi casa, estábamos almorzando. Yo los estaba poniendo al día de mis aventuras primeras, aventuras europeas, a mis padres, a mis hermanos. Y ahí, en esos lugares, entrás a la casa sin llamar, o sea, abrís la puerta. Y entró uno de los muchachos con los que jugamos al fútbol. Y abrió la puerta y no me dijo cómo estás, qué tal, qué gusto verte. No, me dijo, ¿vas a venir o no vas a venir? Esa familiaridad demuestra que, en realidad, lo que hizo el hombre es una abstracción del tiempo. Es como si me hubiera visto ayer. Jairo, y en esa época, tu carrera ya te permitía apoyar a tu familia. Sí, sí, pero ellos no querían. ¿Ni tu papá ni tu mamá? No querían, no, 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 no. Y los apoyé igual, aunque lo quisieron. Pero no querían, no, no. Ahí está mi madre. Es de origen italiano, mi madre. Sobre todo mi madre, que era muy orgullosa, no quería. Y mi papá que trabajaba en el ferrocarril. Trabajó 40 años en el... ¿Esa era la casa? Esa era mi casa, sí. Ahí nací yo. Nací en la casa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con partera? Sí, sí, con partera, sí, sí. Nací en la casa. Un día me fueron a buscar a mi padre, que trabajaba en el depósito de locomotoras, el ferrocarril. Era una estación muy grande, la de Cruz del Eje, porque tenía talleres y demás, ¿no? Era una estación muy grande. Y lo fueron a buscar a mi padre para decirle que estaba a punto de parir mi madre, ya, tener un niño. Y era a la luz, como dicen. Y se vino en bicicleta. Y cuando llegó, me contó que ya desde ahí estaría en la puerta de la casa, ya escuchó el primer llanto primario y dice que estaba muy nervioso, porque se quedó tranquilo. Que ya estabas. Ya estaba ahí. O sea, desde entonces, la voz sonó. Claro, ya estaba, sí, sí. Y mi madre, que era muy particular, imponía tener un juego con los nombres, los hijos. Entonces, entró mi padre, el dormitorio estaba de este lado, bien armado con una suerte de quirófano improvisado, ¿no? Y entonces, entró mi padre y yo estaba de algún ladito, arrebujado ahí, todo chiquito, recién nacido. Y entró mi padre y le dice, hola, ¿qué tal? La saludó a mi madre y me dice, ay, qué bien que viniste. Y no le dijo más nada. Él dice, me señaló así, niño, me señaló a mí y dijo, se va a llamar Mario. Ya está. Listo. Era Palabra Santa. No se cambió el nombre. Y ella me puso Mario. Ella era de origen italiano y era una fanática de cantantes italianos, sobre todo, ¿no? Lo de la música tuya, entonces, ¿cómo viene? ¿Por la casa, por tu mamá? Mira, mi padre tocaba la guitarra. Tocaba la guitarra, nada, con pocas tonalidades, las básicas, digamos, ¿no? Los tonos básicos. Y él me los enseñó y empecé a cantar con la guitarra cuando tenía 11 años o algo así, ya en algún lugar, en la escuela y demás, ¿no? Ahí está mi padre. Y se juntaban con mis tíos en el patio de mi casa y solían cantar rancheras, valses criollos y por ahí algún tango, ese tipo de cosas. Y yo los escuchaba fascinados. O sea, la música viene de ahí. Tu gusto. Y en alguna de las conversaciones que hemos tenido anteriormente, Jairo, vos contabas que ellos eran, que habían sido personas poco expresivas. Y siempre me acuerdo, siempre recuerdo, la historia de que cuando vos te vas a Buenos Aires, te dejan una nota que decía contigo va nuestro corazón. Ah, no, eso fue cuando me fui a Europa. Ah, cuando te fuiste para Europa. Sí, cuando yo me fui a Buenos Aires, yo tenía 14 años. Estaba a punto de cumplir 15 y me iba porque me habían contratado de un canal de televisión de Buenos Aires en el programa musical más importante que tenía, que se llamaba La Escala Musical. Y ahí surgieron varios cantantes argentinos y luego tuvieron cierta trascendencia, digamos, en el país y afuera también, en el internacional. Y me acompañó mi padre a la estación del ferrocarril. Subimos un tren y fue mi madre con mis hermanos a despedirnos. Y me despidieron con los pañuelitos. Cuando Orocio Ferrer, el poeta uruguayo, escribió La Milonga del Trobador, que es una canción que él con Piazola me dedicaron a mí. O sea, que la canción habla de mí. Imagínate que halago. ¿No sabía eso? Sí, sí. La Milonga del Trobador. El Trobador en cuestión soy yo. Entonces, es un elogio gigantesco. Es el cariño, la caricia más grande que me han hecho, digamos, siendo artista, como artista. La voy a escuchar con otros oídos a partir de ahora. Y entonces, fíjate, le conté eso porque él me preguntó, bueno, ciertas cositas, simples aspectos de anécdotas, aspectos de mi vida. Y le conté eso, la despedida en la estación, en el andén de la estación del ferrocarril. Solos, en una madrugada, no había nadie, fuimos los únicos en subir al tren ahí para ir a Buenos Aires. Y le conté nada más que eso. Y Horacio Ferrer, con ese arte poético maravilloso que tenía, escribió, con un rumor venido, volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Y cada vez que canto ese verso, me emociona mucho. Y cuando estaban ellos presentes, ya solo, o Ferrer, cantaba ese verso y se levantaba y decía, vamos, Mario. Qué lindo. Es esta, la milonga. Ahí está, claro. Escuchémosla. Y ahí viene la estrofa, mira, ahí viene la estrofa que te decía, mira. Con un rumor venido volaba tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Ay, qué lindo. Todo tiene una explicación. Claro. Yo no sabía esa historia, Jairo. Qué lindo. Sí, sí, sí. Y te cuento que, en efecto, cuando, esta es una canción para mí, muy significativa también. O sea, me gusta mucho. Tiene ese dejo argentino. Sí, sí. Una milonga. Una milonga, sí. Pero no sabía la historia. Claro, la historia, en ese sentido, para mí es muy importante, claro. Y sobre todo, teniendo en cuenta que la compusieron estos dos. Y a su lado. Grandes, un dueto compositivo fabuloso, ¿no? Han dejado canciones extraordinarias para la Argentina. Y la canción habla de mí. La han cantado otros cantantes. Pero siempre hacen alguna referencia. A vos. Sí. Jairo, bueno, entonces, te vas a Argentina, digo, a Buenos Aires a trabajar este tiempo. Sí. Y el momento en el que decidís irte para España, vos no te vas de Argentina exiliado. No, 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 no. Te vas a trabajar. Exactamente. ¿Coincide, entonces, la situación política con tu estadía allá? Cuando yo me fui, claro, no, pero la dictadura militar se establece en Argentina en el año 76. Yo hacía seis años que estaba viviendo en España, ¿no? Es más, en España yo había conocido, encontré, estuve en la casa de él con Perón, con Juan Domingo Perón. Estaba exiliado él ahí en Madrid. Y le fui a llevar un encargo, que le había mandado con Luis Aguilé, y Aguilé no lo quería llevar porque no quería que lo catalogaran, que no sé qué, que esto es lo que no quería arriesgar prestigio, lo que fuera. Era, no sé, bueno. Y le dije, entonces, lo llevo yo, porque así iba a conocer a un... que en la Argentina había oído hablar todo el tiempo, todo el día, además, y que no, por supuesto, no la conocía. Y entré y lo conocí en su casa. Y desde entonces, fíjate cómo son las cosas. Cuando regresa Perón a la Argentina, fallecí en la Argentina, en el año 74, y me llaman de un programa de televisión que se llamaba Caiga Quien Caiga, para decirme que tenían unas cosas que ellos habían comprado, de una subasta de cosas de Perón, ¿no? de objetos personales de Perón. O sea, había fallecido, entonces vendían cosas en la subasta. Y sí, tenemos varios discos tuyos. O sea, Perón tenía varios discos tuyos y de Leonardo Fabio. ¡Wow! Entonces le dice, si los quieres recuperar, y yo le dije, bueno, están firmados, tienen alguna, algo que pueda... Que lo evoque. Claro, que lo evoque, que evoque ese hecho. Y dice, no, no, están los discos nada más. Entonces, no, quédenselo ustedes. Y ya, entonces, no los fui a buscar. Les agradecí mucho, por supuesto, el gesto. Pero bueno. Jairo, estando Argentina en esa situación y vos estando en Europa, de alguna manera te convertiste también como en un... Yo no sé si utilizar la palabra símbolo, pero digamos, si fuiste, digamos, alguien que siguió promoviendo las libertades en Argentina. Sí, por supuesto, sí, eso sí. Desde el primer momento, sí. Desde el primer momento fue muy fuerte para mí y muy importante también en mi carrera, porque fue muy importante para mi relación con los argentinos, con los propios argentinos, con los que se quedaron en Argentina y con los que se fueron también, ¿no? Porque en aquella época, perdón, cuando vos coincidís con Mercedes Sosa, con Cortázar, con... Sí. Ahí estás con Cortázar. Ahí está, Julio Cortázar y María Elena Walsh, que es una de las más grandes poetas argentinosera. ¿Cuántas canciones hiciste con María Elena? Con ella hice varias, entre ellas una que fue un éxito muy grande, fue mi primer éxito en Argentina y en muchos países. Aquí en Costa Rica, por suerte, la han cantado mucho y yo la he cantado siempre, que es el Valle del Volcán. Ah, claro. Ella es la autora de la letra y yo de la música. Era una música que yo tenía, el Valle del Volcán, y se la llevé a ella para que le... Vos tenías la música, nada más. La música, nada más. Y entonces... La grabé en un cassette en aquella época y se la llevé a ella que había estado viviendo, y estaba viviendo en Madrid desde hace un año. Entonces, muy atrevido de mi parte, porque ella era poeta, era un nivel de poesía muy alto, y se la llevé y dice, bueno, tráemela. Se la dejé y yo dije, bueno, se la voy a dejar y a lo mejor en dos, tres meses me llama y me da buenas noticias o me dice que no le interesa, lo que sea. Y me dice, no, yo iba con Teresa, con mi mujer, y me dice, no, se vayan a dar una vuelta y vengan en media hora o cuarenta minutos. Nada, en veinte minutos estábamos ahí y ¿qué hizo ella? Nos abrió la puerta con una gran sonrisa, o sea que tenía algo. Y entramos, nos hizo sentar y nos cantó con el cassette que yo le llevé de la guitarra, El Valle y el Volcán. Ah, qué frases. En la eternidad para cantar y derrotar al tiempo para cruzar sin tenor El Valle y el Volcán. Somos todos, Somos todos. En media hora. Eso está, eso es vivo. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Qué canción tan estremecedora. Esa frase, imagínate, en esos veinte minutos escribió frases como esas, María Elena. La eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo. Imagínate, es fantástico, ¿no? Y... Te conmovió. ¿Eh? Te conmovió inmediatamente. Sí, impresionante, sí, por supuesto. ¿Cómo será que la grabé enseguida? O sea, con la letra terminada lo llamé a Juan Carlos Calderón, con quien siempre habíamos, cada vez que nos encontramos decíamos, tenemos que grabar algo juntos y no encontramos nunca la oportunidad de hacerlo y lo llamé. Le digo, Juan Carlos, tengo una canción que quiero grabar ya y me dice, bueno, dale, dale. Llamamos al estudio, hizo la producción, él, el arreglo musical, una semana o diez días después, una cosa así, metimos en el estudio y grabé dos canciones con él, entre ellas El Valle y el Volcán. ¿Quién iba a decir que esa canción iba a ser mi primera carta de triunfo en la Argentina? O sea, después de los años que me había ido y lo había vuelto, ¿no? Ajá. Y fue la primera canción que tuvo éxito y tuvo un éxito prácticamente continental, ¿no? Sí, correcto. Sí, eso, un momento cuando se despidió, vino al lado mío y me cantó al oído Duerme Negrito, cuando estaba Duerme, duerme Negrito y yo pensé, yo escuché una voz así, angelical y dije, uy, me fui para el otro bar. Nuevas boquitas Cheddar Bites son mini galletas con un irresistible sabor a queso cheddar, sabor único para snaquear sin parar, es que son inexplicables. Probalas ya. ¿Usted ha sido un privilegiado de haber tenido la oportunidad de estar en contacto, no solamente con figuras del fútbol, o sea, Piazzolla, Cortázar, Borges, Sosa, ah, bueno, ahí está. Ahí está, Mercedes, muy amiga tuya. Esta es una casa que tenía en Madrid, yo en las afueras de Madrid, en un lugar que se llama Los Peñascales, y ahí estábamos, venía, vino Mercedes, una noche estábamos cantando ahí, estábamos cantando una zamba, bueno, cantamos muchas cosas esa noche, una reunión de a mí estaba Alberto Cortés también. No. Es que ayer era donde quería llegar la oportunidad que la vida le ha dado de ser amigo de estas personas tan influyentes y tan admiradas. Sí, 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 claro, es un privilegio, para mí ha sido un privilegio extraordinario. Me ha permitido, además, yo creo que crecer un poco más rápido, porque me encontraba con gente superior, me encontraba con gente que tenían más experiencia que yo y eran todos buenos en lo suyo, es decir, si hablamos de Cortés, por supuesto, bueno, Mercedes, ni hablar, y los demás que has mencionado antes, es decir, siempre me encontraba con gente que ha respondido, además, lo que yo esperaba de ellos, como lo que yo esperaba, yo pensaba, ¿cómo será fulano de tal? Y me acercaba y era exactamente como yo pensaba que era. Y eso es un, algo muy reconfortante, es muy bonito porque me hacía creer todavía más en las posibilidades y en que la vida me iba a ser benéfica, ¿no? Y iba a ser complaciente conmigo, pero acá en casa estoy con Mercedes cantando, qué divina Mercedes, mira, ahí estaba Mercedes en plenitud, O sea, ya es que la admiramos y quienes la añoramos, nos podemos imaginar. Vos sabés que el día que falleció Mercedes, yo estaba en Costa Rica. Ah. El día que falleció Mercedes, nosotros tomamos el avión para volver a Buenos Aires desde San José. Y del aeropuerto de Ezeiza, de Buenos Aires, me fui al Congreso de la Nación, ¿dónde estaba? En el Salón de los Pasos Pérdidos estaba el velatorio, digamos, la sala velatoria, donde estaba velando a Mercedes, despidiendo a Mercedes. Me fui directamente del aeropuerto al Congreso. Un día yo estaba muy enfermo, yo tuve un problema serio de salud y estaba en una terapia intensiva de un hospital en Buenos Aires y no dejaban entrar a nadie, la terapia intensiva no dejaban entrar a nadie. Entonces, ella, Mercedes, además, y la gente que se ocupaba de la prensa mía había sido su representante. Entonces, se pudieron entrar unos momentos, ¿no? Yo no podía moverme, estaba en la cama quieto, inmovilizado. Y entonces, había tenido una pancreatitis. Y estaba inmovilizado. Y Mercedes, se lo meto a todo cuando se despidió, vino al lado mío y me cantó al oído Duerme Negrito. Y estaba Duerme, duerme negrito que tu mamá está en el campo negrito. Bueno, y yo pensé, yo escuché una voz así, angelical y dije, uy, me fui para el otro bar. Claro, me está cantando un ángel, yo me fui para el otro bar. Ay, Jairo, Pero sí, me puedo imaginar la cantidad de anécdotas que han enriquecido tanto su vida. Gracias por esos detallitos. En alguna parte leí o escuché que esta canción, tu alma golondrina, había sido muy significativa en tu carrera. Claro. Esta. Sí, sí, sí. Porque fue la primera que fue un éxito, el primer éxito de mi vida. Y la primera canción que me permitió, la canción que me permitió por primera vez ir a cantar a otro país respondiendo a un éxito, digamos. En ese país la canción era un éxito muy grande. Fui contratado para cantar en Venezuela en el año 71. Entonces esta canción es de la época todavía cuando estabas en Argentina. No, estaba en Madrid. Ya estabas en Madrid. Ya había grabado el primer disco y de ese disco se desprendió, digamos, esta canción como primera canción exitosa. Esa, Tristezas, varias canciones que le siguieron después porque estaban en el mismo disco. Me encanta cantar esta canción. Sí. Me gusta, sí, sí. Tiene una melodía muy linda. Y me encanta que la gente la canta también. Sí. Es impresionante porque es una canción dramática, es una historia dramática y yo no tenía cara de cantar canciones dramáticas. Yo tenía cara muy juvenil, digamos, así entre comillas, para cantar una historia tan truculenta, tan fuerte, ¿no? Y sin embargo pasaba muy bien. Para que veas que en el mundo de la música y en las canciones todo es posible. Claro. La canción es tuya. Sí, sí. La letra es de Luis González. Ajá. Es una de las canciones que le llevamos a Aguilé. Ah. Para que la cantara él. De las primeras. Y mirá si lo hubiera aceptado, claro. Sí. De lo que se perdió. No sé, lo hubiera cantado distinta, ¿no? Claro. Vuelve ya, que siento amor, tengo las manos vacías. Imagínate, en la época de la canté por primera vez, tenía 20 años. Vuelve ya, estaba pidiendo que volviera, que lo habían dejado. Ya estaba viviendo un drama amoroso, hombre. Extraordinario. Jairo, y de casualidad, que estás hablando de estos tragos amorosos, yo quería traer a colación el fallecimiento de Teresa. Viviste casi 50 años. Claro, 49 años, sí. 49 años juntos. A partir de esa experiencia de relación, Jairo, ¿cómo debe ser una relación de pareja? Bueno, no sé si ponerla como ejemplo, pero si tengo que hablar de cómo me fue a mí en la historia, y cómo fue a ella, cómo nos fue a nosotros, sí, recomiendo la pareja, sí, sí, y la vida en pareja. Nos llevábamos muy bien, porque teníamos roles muy diferentes en la pareja, dentro de la pareja. Por ejemplo, yo vivía mucho, viajando, viajaba muchísimo, porque había, bueno, había que responder, digamos, al reclamo de muchos lugares donde las canciones tenían mucho éxito, ya había grabado en varios idiomas y demás, y a ella le correspondió algo extraordinario por lo natural, porque era algo que seguramente cualquier mujer desea, y fue la crianza de sus hijos, eso fue. Ahí yo creo que los niños nuestros, los cuatro hijos que tuvimos, fueron, son como son. Son ejemplares, ¿ah? Y bueno, son como son por ella, yo creo, ella fue responsable, muy directa de su formación y demás, ¿no? Y eso es algo extraordinario, maravilloso. La relación, o sea, tenía esa doble vertiente, digamos, ¿no? Y esa, no eran vidas paralelas porque era una sola vida, claro, pero que se abría, digamos, en dos ramas diferentes, pero las dos unidas por el amor y por el cariño, claro. ¿En qué momento la recordás más ahora? Bueno, la recuerdo mucho, siempre, me acuerdo mucho de ella. ¿Es el día de la boda? Sí, esta es la boda, si miraste con ese traje medio campesino. Sí, éramos muy chiquitos, ¿eh? Yo tenía 22 años y yo tenía 21. Ah, sí, jovencísimos. Sí, muy jóvenes. Y la recuerdo en ciertos gestos de nuestros hijos. ¿Nos hijos? Sí. Lo veo reflejado mucho de ella en gestos. Y creo que ellos también se dan cuenta, por supuesto, porque hay una relación muy estrecha entre todos, ¿no? Entre todos nosotros, en el lucro familiar. Y de repente uno dice, esta fotografía que me mandaste a uno de los hermanos, dice al otro, esta fotografía que mandaste de tu hija, no sé qué, me recordó mucho a mamá y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, o sea, que está permanentemente presente para ellos, por supuesto, ¿no? Yo lo que más agradezco a que la gente haya tenido siempre respeto por mis decisiones, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal también. Presentamos Pato Discos Activos, el futuro de la limpieza del sanitario. Es que previene el sarro y combate los olores con su escudo antiolores, brindando una cobertura de 360 grados. Mantén tu inodoro limpio y fresco como nunca con Pato Discos Activos. Ya regresamos con más de El Buscador en Red. Rexona no te abandona, te presenta Detrás de Cámaras. Les comparto un poquito del Detrás de Cámaras y qué hacen los compañeros antes de iniciar El Buscador en Red. Él maneja el brazo, que es para tomas más creativas y para darle más movimiento al programa. Desde las ocho venimos, colocamos el maquillaje y ya estamos listos para iniciar. Revisamos que las señales que utilizan las computadoras, la que lleva la pantalla, el audio, el video, todo está en perfecto estado para poder ser procesado y ser grabado. Bueno, nosotros acá lo que hacemos es direccionar las cámaras. Tenemos alrededor de cinco cámaras para el programa exactamente y lo que hacemos es que direccionamos y pedimos lo que necesitamos en el momento. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar aventuras, desventuras de un artista y permitirme contarles un poco más sobre cada detalle de cada una de las imágenes que hayamos pasando. Jairo, para cerrar hicimos una búsqueda de los temas que más busca la gente tuyo en la internet. Y este es el resultado. Cuando buscan a Jairo, la edad, buscan datos tuyos, te buscan como Jairo, cantante argentino, porque me imagino que debe haber una cantidad de Jairo. Sí, sí, claro. Vos decías en una entrevista que es muy común en Colombia el nombre de Jairo. Claro, muchos Jairos. Muchos Jairos de Colombia. La pareja de Jairo, cantante, que me imagino que están buscando tu nueva relación. Los hijos de Jairo, cantante. Y las canciones de Jairo, para escucharlo. Eso es lo que la gente busca de voz en internet, digamos, en el último año. ¿Te sorprende alguna? No, no, está bien. Yo creo que es bastante común a muchos artistas, ¿no? Ese tipo de interés por cada uno de los apartados, ¿no? Sí, me parece normal. Jairo, gracias por este rato tan extraordinario, por acercarnos a tu música. Gracias a vos por traerme tantos recuerdos y demás. Ha sido muy bonito. Yo no soy un cantante nostálgico de lo que hice y todo eso. No suelo reescuchar, digamos, canciones de otros momentos, ¿no? Del principio y demás. Sí, cuando preparo un repertorio, tengo un espectáculo en el que hay algunas canciones que coinciden con otra época. Sí, trabajo profundamente en esas canciones, por supuesto, ¿no? Y es inevitable cuando trabajas en uno de esos temas que te lleve al momento en que lo hiciste, al momento en que la compusiste. Entonces se trata de ese programa, de contar la historia desde esos recuerdos que los artistas o la gente que está alrededor del artista han puesto ahora en las redes. Sí. Es la forma más común. Yo lo que más agradezco, yo soy una persona muy agradecida en principio, creo que todos deberíamos serlo, pero bueno, yo soy en principio muy agradecido a que la gente haya tenido siempre respeto por mis decisiones, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal también. Y eso lo agradezco mucho porque de alguna manera eso demuestra que en un momento piensan en ti, en algún momento te tienen cerca o te han tenido a través de lo que haces y demás, ¿no? Es decir, yo creo que intentar entrar en la historia de una persona, eso demuestra que esa persona tiene un interés especial, ¿no? Para cada uno que lo hace, ¿no? Y en los artistas eso es muy importante porque tiene que ser una relación limpia y muy clara, y donde el juego es exactamente lo que se ve. Pues gracias. Siempre será un gusto para nosotros tenerte aquí en el país, escuchar tu música y que las oportunidades se nos sigan dando de tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jairo. Muchas gracias a Costa Rica por recibirme siempre, de la manera que lo hacen, donde está en una mezcla de cariño y de nostalgia también, por supuesto. Gracias, buenas noches. Gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Gracias por ver el video.